Dauri Pérez falleció al quedar atrapado en el carro que le había vendido a una mujer y que posteriormente le enseñaba a manejar. Un caso muy penoso, muy lamentable, a mí me hizo mucho daño. Muchacho sano, tranquilo. Mis papás son ejemplares, muy bien. Todo el mundo ha sentido su muerte. Dicen que ya el negocio estaba cerrado y fueron a completar el combustible a una estación de gas licuado de petróleo. El gas se le había terminado y él estaba vendiéndole el carro a la señora que andaba con él. ¿Pero se dice que era enseñándole a manejar? No, él fue echa el gas, pues se fueron por ahí, por el puente. Pues no sé, andaba en el carro con la muchacha que le vendió el carro. Ella andaba a enseñar, se dice que andaba enseñándole a manejar. Sí, enseñándole a manejar. ¿Le había vendido el vehículo? Claro, le había vendido el vehículo. Ahogados en el dolor, naran el joven, se iba a graduar el sábado de bachiller. Muy mal, está muy dolido, muy triste está. Y viene y no trae este carro aquí en el frente para que tenerlo siempre ahí presente, será. Cuando yo llegué esta mañana que veo el carro, me sentí muy mal. Dije, ¿por qué tenían que traerlo aquí? Ante lo ocurrido, la mujer que sobrevivió milagrosamente se recupera en un centro de salud. El caso ha dejado profundo pesar en la ciudad Satélite de Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste. Desde Santiago para Telenoticias, Junior Marte.